Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a poner. Qué rico, mamá. Qué rico, ¿verdad? Esto lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 10 minutitos. Aquí por cuestiones de tiempo, ustedes lo saben muy bien. Yo lo hago siempre a una temperatura media. Temperatura media, así puedo hacer algunas otras cositas. Y no tener el miedo de que se me vaya a quemar. Entonces, es muy importante. ¿Estamos listos? Listos. Y aquí, como la magia de la televisión existe, yo ya la tengo hecho. Y miren nada más qué poquito se hace. Miren cuánto mermó. Mermó mucho. Mermó muchísimo. De la cantidad es igual. Esta a esta. Fue la misma. La misma. ¿Qué voy a poner? Voy a poner tanta pimienta de cayena. Ajá. Comino molido. Muy bien. Y voy a poner polvo de chiles. El polvo de chiles, le voy a contar cómo lo hice. Yo de repente, me gusta para mis carnes asadas o para alguna sopita, moler en el procesador donde procesamos el café, que se llama molinito de café. Ajá. Es chiquito. Yo ahí pongo un chile morita, un chile pasilla, un chile ancho, un chile guají, un chile de árbol. Todos los chiles secos que tengo y hago este delicioso polvito que me parece sensacional y me funciona para muchas cosas. No nada más para esta receta. Lo puedo tener para cualquiera. Y lo puedes guardar. Claro. Lo muelo y lo guardo. Lo guardo para dentro de seis meses. Claro. Eso está muy bien. Y hace usted su propia especie. Si a usted lo quiere condimentar un poquito más, le puede poner orégano y comino molido y salecito. Manitik. Y tiene usted un polvo de chile delicioso, como un Mexican seasoning, que así le dicen los gringos. Mexican seasoning, es salsa mexicana. No, Mexican, es un sazonador muy mexicano. Y bueno, mientras que esto se está friendo, que ya no lo necesitamos realmente, pero aquí se va a ir haciendo para que usted lo pueda ir viendo, como en este programa hacemos todo posible, para que usted lo vaya viendo los pasos que son. Paso por paso. Vamos a hacer nuestra salsa ranchera. ¿Qué es eso? Para la salsa ranchera necesitamos algo muy fácil. ¿Cebolla? Poner aceite en mi cazuela. Vamos a poner aceite. Aceitito, luego. Ah, no, que paren todo. Paren todo. Todos parados. Nadie se mueva. Acabo de descubrir un super tip que me decía mi mamá que lo hiciéramos. Voy a ponerle sal a mi jitomate desde ahorita. ¿Para qué? ¿Para qué? Para deshidratarlo. Para tener más jugos en la salsa. Entonces voy a mezclarlo. Ahora le mezclalo, Manny. Y esto va a hacer que el jitomate, eso es lo que tenía que haber hecho desde el principio de la receta. Bueno, nunca es tarde. Se va sazonando el jitomate, va teniendo sabor y la sal que me va a ayudar a hacer a que se deshidrate el jitomate. Muy bien. Saque más jugos porque no quiero licuarla, pero a lo mejor mi opción dos es licuar la mitad de la salsa. ¿Ok? Ok. Bueno, voy a empezar por freír. Ay, no, mi sal. Aquí te lo ando dando. Cebolla. 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 Bien fritita. Bien fritita. El aceite caliente. En corte brunoa. 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 Ahí está con nuestra cebollita que está deliciosa. Es una muy buena opción esas enchiladitas. Me parece que es muy rica. Están muy ricas. Muy fáciles de hacer. Y lo que sí ya no voy a hacer yo es pasar mis tortillas por aceite. Ya las tengo listas. Ya están listas. Ya están listas. Listas, listas. Y quiero que mi cebolla se torne un poquito acitronada. ¿Qué es acitronada? Cuando la mordemos y sale tantito así de... Exacto. ¿Y de qué color tiene que ser? Cafecita. Como el color de los acitrones. Paquísimo. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos chile jarapeño. Mira, tenemos chilito, tenemos pimienta de cayena. Voy a poner mi chilito jarapeño de una vez para que empiece a tomarse sabor. Estoy haciendo un poquito de tiempo para que esté listo mi jitomate. Haz el tiempo que necesites, Manny. Aquí tenemos chile poblano picado en brunoa. Ah, échamelo. No, yo creo que no, tala no, mira, tala no. Acá tenemos salsa de tomate. Salsa de tomate, exactamente. Voy a poner de vez mi jitomatito. Ya estoy aprendiendo todos los ingredientes. Hasta yo me asombro, yo misma digo, qué grande soy, de verdad. De verdad, ya lo dices. Olga Zana, esto me llena a mí de orgullo. Tú eres mi maestra, Manny. El otro día subió Olga Zana en Facebook, le voy a contar. El cien. Este, una... La traigo, ¿no quieres que la enseñe? Anda, le traigo. Sí. Un estadio, ¿no? Un estadio hecho con pan bimbo. Yo la hice. Con pan, con este, con este, ¿cómo se llama? Manny es mi sensei. Embutidos. Y... Para darle un toque de color, porque el jitomate estaba muy, muy paliduchis. Miren, qué rica está. Y vamos a darle un toque diferente que es el orégano. Voy a frisear el orégano. ¿Qué es frisear? Es esto. ¿Para qué me sirve la friseada? Para sacar esos brotes de aceite que tenga el orégano. No, entonces subsepa mejor. Si yo además lo pongo así, sí me vas a ver. Pero no. Pero si lo friseamos, que es esta forma de frisear. Eso también es un res, es un manitique. Es un molido delicioso. Muy bien. Y por supuesto le quito siempre las varitas al orégano, ¿eh? Ahora voy a hacer lo mismo que hice con mi sopa. ¿Qué manía? ¿Molerlo? Lo vamos a moler. Muy bien. Soler, déjame buscar mi cucharón que lo tengo acá atrás. Acá está. Vamos a moler todo. La mitad de la salsa. ¿Te parece? Ah, la mitad. Sí. Vamos a moler. Sí, Manny, lo que tú digas. Me encanta hacer experimentos. Y esto lo estoy inventando en este momento, ¿eh? De verdad, es que como que siento que está rico, pero me va a gustar mucho más si licuamos tantito. Ahí está. Y acuérdense que la cocina está experimentando. Ahí se lo inventamos todos los días. Los grandes platillos han nacido de experimentos y luego hasta de errores como lo que hemos hecho de poste. Miren qué buena salsa. Ahora sí ya. El ojaldre sin agraviar. Este, fue un error de las hermanas frufru o ¿cómo se llamaban? No. ¿Tantán? Esa es la tatán. Ah, la tantán. La tatán. Tatán. No digo de errores. Sazonemos. Platillo. Sazonemos con salesita. Tenemos lista nuestra salsa. Si se fijan, no pintó mucho. Los jitomates estaban un poco paliduchis. Pero no importa. El sabor es bueno. El sabor es delicioso. Y vamos a ver cómo está. A ver. ¡Qué buena salsa! Esa picocita. Picosísima. Está muy rica. Ay, sí, pruébala, pruébala. No, 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 Manny. Ay, hombre, ¿qué te va? Yo, tú crees que yo te daría algo que no. A ver, a ver. Es otra cuchara. Aquí tenía aquí mi cuchara. No importa, si es la tuya, no me importa, Manny Muñoz. Uf. Mi sensei, mi amiga. Está deliciosa. Mi guía espiritual. Bueno, aquí ya tengo el relleno hecho. Está perfectamente ya cocidito. Miren cuánto tiempo ha pasado de un relleno a otro. Qué rica quedó, ¿verdad? Qué bárbaro. Somos las buenas de la cocina. No me picó, Manny. No te picó. A mí sí. ¿Qué? Ya nos hacía un corte comercial. A mí me hacía un poquito. Primero me están diciendo que no, que tengo mucho tiempo. Ya, ahora que se espere el cabine. Es el, es el Christian que llega aquí a poner, está muy rica tu salsa. Que llega a poner el desorden. Muchísimas gracias, hermosura. Muchas gracias. ¿Sabes qué, Manny? Aquí lo voy a poner. Aquí no te lo llegas, aquí déjalo. Yo ya quiero ser así medio vegetariana de vez en cuando. Fíjate que sí, por eso el día de hoy, sin querer, porque realmente cuando hice las recetas, no me pareció que fuera mucho así de vegetariano. Pero ahorita pues son puras vegetarianas. Ay, qué bueno, Manny. Y hay gente como yo, que a lo mejor la economía no está tan buena el día de hoy, ¿no? Y que estamos, pues así como que bueno. Que luego le pensamos, ¿hoy qué hacemos? O si no por la economía, nada más por la desintoxicación, como lo estábamos diciendo en un principio. Miren qué ricas. Sí, yo la verdad, yo por dinero no me preocupo, porque pues ni tengo, Manny. Entonces pues ya, ni para qué me preocupo. Ok, ok. Pero para la desintoxicada está bueno. Buenísima, corazón. Miren qué rico, lo estamos rellenando. Me parece una delicia. ¿Se te está antojando, Vero? Verito es nuestra ventas. Nuestra ventas, es el departamento de ventas en persona. A mí me pone nerviosa. A mí me pone nerviosa. Cuando voy a decir alguna marca, que qué bueno que no me oyó hace rato, que se me salió así. No, no. Pero no le digas, no le digas. Fíjense lo que vamos a hacer. Esta salsita. Qué ricura, Manny Muñoz. Ve por qué la queríamos tanto licuada, porque de otra manera no iba a quedar bien. Miren. Bueno, tu experimento está muy sabroso. Voy a hacer que se diga todos los, estos también porque se me van a secar, va a entrar al horno. Nada más a gratinar, puede entrar. Ahí nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.